Y en esta línea el ministro de defensa israelí acusó de cobarde a un alto mando del grupo terrorista Hamas. Lo acusa de, claro, dejar que vayan al frente de batalla algunos de sus súbditos y de él esconderse en su búnker. Este hombre que estamos viendo en imágenes, el día de hoy entonces, lo acusó de esta manera mientras sus subordinados morían luchando contra las fuerzas israelíes en la franja de Gaza. Así lo dijo, Sinwar se esconde en su búnker y deja que sus comandantes terroristas mueran en el campo. Esto dijo entonces Joab Galant en este video difundido por el Ministerio de Defensa, refiriéndose a Yaya Sinar, un alto líder del grupo islamita Hamas que gobierna justamente dicha zona. Galant elogió los esfuerzos de sus fuerzas para matar a los líderes de Hamas, afirmando que hemos eliminado tanto a los comandantes de compañía como a los comandantes de batallón, algunos de los cuales se esperaba que reemplazaran a los comandantes que habíamos eliminado uno o dos días antes. Bueno, Israel se comprometió a destruir a Hamas después de su ataque sorpresa el 7 de octubre.